¿Qué te gustó del equipo de Baratón? La entrega, creo que la parte táctica estuvimos bastante bien Por ahí no hicimos tanto ataque, volumen de juego Pero bueno, creo que tenemos el partido de vuelta en casa Donde nosotros vamos fuertes y esperando en Dios que en la vuelta podamos ganar Una cancha que también conoces mucho, Chino, por haber pasado acá al futuro guatemalteco Sí, sí, ya conozco esta cancha Incluso aquí me coroné campeón con comunicaciones Contento de volver a pisar el Mateo Flores Y bueno, muy contento de Guatemala Gracias, Chino 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 Gracias, Chino